Paloma Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma, piquito de oro Tan chiquitito Que ganas de darte un beso Con mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacerte que te rinquitos El corazón Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Y luego entregarnos juntos A nuestro amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en ese mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Un saludo Para el primo Música Paloma Que andas haciendo Tan solitita Música Si quieres Me das tu nido En mi corazón Música Y deja Que el mundo ruegue Siga su marcha Música Y al cielo Gritemos juntos Gritemos juntos Viva el amor Música Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor Que en ese mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música 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 Música